Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con tropas del Batallón de Ingenieros Nº 10 Ejército Nacional, para contribuir a una paz estable y duradera convocación policial y en cumplimiento del plan focalizado para la reducción del delito, logró la desarticulación del combo de la 39 Fase 2, dedicados al tráfico de estupefacientes. Información suministrada por la ciudadanía y tras varios meses de labores investigativas de inteligencia y policía judicial y apoyados por personal del Ejército Nacional, se realizaron diligencias de allanamiento y registro de ocho inmuebles, logrando la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado el combo de la 39 Fase 2, los cuales se dedicaban a la comercialización y tráfico de estupefacientes, logrando la captura de 10 personas, Armando Luis Serrano Ballena, alias Mamo, Cristian Chinchilla Peñuela, alias Cristian, Andrés Eduardo Bayola Arrieta, alias Huevo, Haider Alfonso Robles Martínez, alias Fatón, Luis Felipe Rivera Hernández, alias Pipe Bemba, Vitalina Vargas Serrano, alias Lamona, John Carlos Amaya Manosalva, alias Chicho, Dayana Marcela Garcés, alias Dayana, John Hader Zambrano López, alias John Cuguita, Deilis Johanna Manosalva Galvis, alias Joa, desarticulando esta estructura criminal. Los indiciados presentan anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes, portes de armas, concierto para delinquir, hurto y acceso cardal violento. Esta estructura criminal venía afectando negativamente en el municipio de Aguachica, no solo en el sector urbano, sino rural. Es de resaltar que este grupo de delincuencia común organizado incidía de manera directa en la comunidad. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15, excepcional de Aguachica, para que responda por los delitos antes mencionados. El Departamento de Policía Cesar informa que gracias a la información suministrada por la ciudadanía, tras varios meses y labores investigativas de inteligencia, policía judicial, apoyados con personal del Ejército Nacional, se realizan diligencias de allanamiento y registro en ocho inmuebles, logrando la desarticulación del grupo delincuencial común organizado el Cómbola 39 Fase 2, los cuales se dedican a la comercialización y tráfico de superfacientes. Logrando la captura de 10 personas, desarticulando esa estructura criminal, los indiciados presentan anotaciones por los delitos de tráfico de superfacientes, porte de armas, concierto para delinquir, hurto y acceso carnal violento. Esa estructura criminal venía afectando negativamente el municipio de Aguachica, no solo en el sector urbano, sino en el rural también. Con esas capturas se da un golpe contundente a la criminalidad, teniendo en cuenta que efectuaban hurtos continuos de motocicletas a personas mediante la modalidad de atraco a mano armada, deteriora la salud pública por el narcomenudeo de superfacientes. Es de resaltar que este grupo delincuencial común organizado incidía de manera directa en la comunidad.